poco después ben y los demás estuvieron fuera unos cuantos días ella los vio en la televisión había altercados en la zona norte de londres se habían pronosticado conflictos ellos no estaban entre los que lanzaban ladrillos trozos de hierro piedras sino de pie con un grupo a un lado mirando y burlándose y animándoles con gritos al día siguiente volvieron pero no se instalaron abajo a ver la televisión estaban inquietos y volvieron a marcharse a la mañana siguiente dieron la noticia de que habían asaltado y robado una tienda pequeña una que tenía una estafeta de correos habían robado unas 400 libras habían atado y amordazado al tendero habían golpeado y dejado inconsciente a la administradora de correos aquella tarde hacia las 7 aparecieron excepto ben todos parecían entusiasmados y triunfales al verla intercambiaron miradas disfrutando del secreto que ella no compartía les vio sacar fajos de billetes manosearlos volver a guardárselos en el bolsillo si ella fuera la policía habría sospechado de su fuerza y de su júbilo de sus caras febriles ben no estaba excitado como los demás él estaba como siempre se diría que no había participado en lo que fuera pero él había estado en los disturbios ella le había visto probó a decir os vi a todos en la televisión estabais en los white stones states si allí estábamos alardeó billy fuimos nosotros dijo derek alzando triunfal el pulgar y elvis la miró astuto y perspicaz algunos de los otros que les acompañaban a veces no siempre parecían complacidos unos días después harrett comentó creo que todos debéis saber que esta casa va a venderse no inmediatamente pero muy pronto miraba a ben pues aunque volvió la vista hacia ella y suponía comprendía la noticia no dijo nada así que vais a venderla preguntó derek según le pareció a harrett por cortesía más que nada esperaba que ben lo mencionara pero no lo hizo había llegado a identificarse con la pandilla hasta el punto de no considerar aquella casa su hogar le dijo cuando los otros no podían oír ben si por alguna razón no me encuentras aquí voy a darte una dirección donde siempre podrás localizarme mientras hablaba sintió la mirada reprobatoria y satírica de david muy bien dijo en silencio al invisible david pero sé que si yo no lo hiciera tú harías lo mismo así es como somos y para bien o para mal no podemos hacer nada ben cogió la hoja de papel en la que ella había escrito su nombre harrett lobat y la dirección de oxford de molly y frédéric burke lo cual le proporcionó cierto placer malévolo pero encontró la hoja de papel tirada en el suelo de la habitación de ben olvidada o desechada y no volvió a intentarlo fue primavera luego verano y volvían a la casa con menos frecuencia a veces no aparecían durante varios días seguidos derek se había comprado una motocicleta cuando se enteraba de que había habido un asalto un robo o una violación les echaba la culpa aunque pensaba que era injusta no se les podía culpar de todo y entre tanto deseaba ardientemente que se fueran era un fermento de necesidad de iniciar una nueva vida quería terminar con aquella casa desdichada y con los pensamientos que traía consigo pero volvían de vez en cuando como si no hubieran estado mucho tiempo ausentes sin mencionar dónde habían estado se arrastraban hasta el salón y se a veces hasta 10 u 11 ya no asaltaban la nevera últimamente estaba bastante vacía traían enormes cantidades de productos de una docena de países distintos pizzas y quiche comida china comida india pan de pita relleno de ensalada tacos tortillas samosas chili con carne pastelillos y empanadillas y emparedados eran aquellos los ingleses obstinados y convencionales que no estaban dispuestos a comer nada más que lo que conocían sus padres parecía no importarles lo que comían con tal de que fueran grandes cantidades y poder tirar migas cortezas y cajas alrededor y no tener que limpiar nada harrett lo limpiaba y lo ordenaba todo y se decía no será por mucho tiempo solía sentarse sola a la mesa grande mientras ellos se repantigaban al otro lado del tabique bajo y los sonidos de la televisión eran una contracorriente a sus voces altas estruendosas resentidas las voces de una tribu extraña hostil incomprensible la amplitud de la mesa la sosegaba cuando la compraron era una mesa vieja de carnicero tenía la superficie áspera llena de cortes pero la habían cepillado y en aquella etapa de su existencia había lucido limpio blanco cremoso de la capa de madera nueva la habían encerado david y ella y desde entonces miles de manos dedos mangas antebrazos desnudos en verano mejillas de niños que se quedaban dormidos en el regazo de los adultos pies regordetes de los pequeños a quienes ponían encima para que dieran allí sus primeros pasos titubeantes con el aplauso de todos todo ello 20 años de roces y caricias habían dado a aquella gran tabla era de una sola pieza cortada hacía mucho tiempo de algún roble gigantesco una brillante superficie sedosa tan suave que los dedos resbalaban sobre ella bajo aquella piel permanecían sumergidos nudos y vetas cuya forma conocía ella muy bien pero la piel tenía también sus heridas había medio círculo pardo donde dorothy había dejado una cazuela demasiado caliente y la había retirado enseguida muy disgustada consigo misma había también un bulto negro cuya causa harriet no podía recordar si mirabas la mesa desde determinado ángulo advertía zonas de disminutas mellas o hendiduras donde se habían colocado los trípodes para aislar la preciosa superficie del calor de los platos al inclinarse sobre la mesa pudo verse reflejada aquella tenue luz borrosa pero lo bastante bien como para echarse de nuevo hacia atrás tenía el mismo aspecto que david estaba vieja nadie diría que tenía 45 años pero el suyo no era el envejecimiento normal de cabello canoso piel ajada no le había sido absorbida una sustancia invisible había sido privada de algún elemento que todo el mundo daba por sentado que era como una capa de grasa pero inmaterial retrepándose en el asiento para no ver su imagen borrosa recordó cómo se ponía en tiempos aquella mesa para disfrutar y festejar para la vida familiar recreó las escenas de 20 15 12 10 años atrás las etapas de la mesa de los lobat primero david y ella valerosos ingenuos con los padres de él y con dorothy y las hermanas de ella luego los bebés que llegaban y se hacían niños más bebés 20 30 personas se habían congregado en torno a aquella brillante superficie y se habían mirado en ella habían añadido otras mesas a los extremos ampliándola con tablones colocados en caballetes veía ahora la mesa alargada y ensanchada y la masa de rostros a su alrededor rostros siempre sonrientes porque en aquel sueño no había lugar para la crítica y la discordia y los bebés los niños oía la risa de los niños pequeños sus voces y entonces el amplio resplandor de la mesa parecía oscurecerse y allí estaba ben el extraño el destructor volvió con cautela la cabeza temiendo despertar en él sentimientos que estaba segura que poseía y le vio allí en su butaca se sentaba separado de los otros siempre aparte y como siempre tenía los ojos clavados en la cara de los demás observándoles ojos fríos a ella siempre se lo habían parecido pero qué verían pensativos se diría que estaba pensando tomando datos de cuanto veía y ordenándolos pero según pautas internas que ni ella ni nadie podría adivinar comparado con aquellos jóvenes toscos e incompletos él era un ser maduro acabado completo tenía la impresión de contemplar a través de él una raza que había llegado a su cima miles y miles de años antes de que la de que la humanidad significara eso lo que significase hubiese llegado a su etapa actual vivía la gente de ben en cuevas subterráneas cuando la era glacial dominaba la superficie de la tierra comiendo pescado de los oscuros ríos subterráneos o subiendo a la superficie y arrastrándose entre la fría nieve para atrapar un oso o un ave o una persona incluso los propios antepasados de harriet habría violado su gente a las hembras de los antepasados de la humanidad habrían dado así lugar a nuevas razas que se habrían desarrollado y desaparecido pero que tal vez habían dejado sus semillas en la matriz humana dispersas para volver a aparecer como lo había hecho ben y no estarían los genes de ben luchando por nacer ya en algún feto sentiría él que le miraba como lo haría un humano a veces la miraba cuando ella lo estaba mirando no era frecuente pero algunas veces sus ojos se habían encontrado ella solía poner en su mirada intensa estas especulaciones estas dudas su necesidad su pasión por saber más de él después de todo le había dado a luz le había llevado dentro durante ocho meses aunque había estado a punto de matarla pero él no percibía las preguntas que le hacía apartaba la vista sin más con indiferencia y volvía a posarla en los rostros de sus compañeros sus seguidores y qué vería recordaría él alguna vez que ella su madre aunque qué significaría eso para él había ido a buscarle aquel lugar y le había llevado a casa que le había encontrado convertido en una criatura lastimosa medio muerta con una camisa de fuerza sabía él acaso que precisamente por haberle vuelto a llevar a casa aquel hogar se había quedado vacío que por eso se habían ido todos y le habían dejado sola vueltas y vueltas y vueltas si le hubiera dejado morir entonces todos nosotros tantas personas habríamos sido felices pero no pude hacerlo por consiguiente y qué le ocurriría ahora a ben él ya sabía lo de los edificios medio abandonados las cuevas y cavernas y refugios de las grandes ciudades en los que vivían las personas que no podían encontrar un lugar en las casas y hogares corrientes tenía que saberlo dónde si no podría haber estado durante aquellos periodos de días o semanas en que desaparecía de casa y si pasaban a formar parte a menudo de las grandes multitudes de los que buscan emociones en los disturbios y las peleas callejeras la policía no tardaría en conocerles a él y a sus amigos él no era de los que pasan desapercibidos aunque por qué lo decía ninguna persona con autoridad había visto nunca a ben desde que había nacido cuando ella le vio en televisión entre la gente llevaba una chaqueta con el cuello alzado y una bufanda y parecía el hermano pequeño quizá de derek parecía un colegial corpulento se habría puesto aquella ropa para pasar desapercibido quería aquello decir que sabía qué aspecto tenía cómo se veía él mismo iba a negarse siempre la gente a verle a reconocer lo que era no sería no podría ser alguien con autoridad pues entonces tendría que asumir la responsabilidad ningún profesor médico ni especialista había sido capaz de decir esto es lo que es tampoco lo haría ningún policía ni médico policía ni asistente social pero supongamos que un día algún amateur de la condición humana tal vez un antropólogo de un tipo extraño viera realmente a ben digamos que le viera en la calle con sus amigos o en un juzgado de guardia y admitiera la verdad rareza reconocida qué pasaría entonces podría acabar a un ben sacrificado en aras de la ciencia qué le harían le diseccionarían examinarían aquellos huesos suyos como estacas sus ojos y averiguarían por qué su habla era tan bronca y torpe si esto no ocurría y su propia experiencia con ben hasta el presente le indicaba que era bastante improbable le presagiaba un futuro peor aún la pandilla seguiría manteniéndose del robo y antes o después le escogerían también a ben y en manos de la policía lucharía y gritaría y patalearía y vociferaría loco de rabia y le drogarían porque tendrían que hacerlo y no tardaría mucho en estar como estaba con ella le encontró muriéndose como una babosa gigante pálido y exánime en su mortaja de tela o podría evitar que le cogieran era lo suficientemente listo para conseguirlo aquellos compañeros suyos los de la pandilla no lo eran desde luego se delataban con su exaltación y su júbilo harriet seguía sentada allí en silencio el sonido de la televisión y de sus voces le llegaban de la habitación de al lado y a veces miraba un instante a ben y apartaba la vista y se preguntaba cuánto tardarían en irse quizás sin saber que no volverían ella se sentaría allí junto a la quieta y suave superficie brillante de aquella charca que era la mesa y esperaría que volvieran pero no volverían y por qué habían de quedarse en el país podrían irse sin problema y desaparecer por toda una serie de grandes ciudades del mundo unirse con el submundo de allí vivir de su ingenio tal vez muy pronto en la nueva casa en que viviría ella sola con david estuviera viendo un día la televisión y allí en las noticias de berlín madrid los ángeles buenos aires apareciese ben un poco distanciado de la multitud mirando fijamente a la cámara con sus ojos de duende o buscando entre los rostros de la multitud otro de su propia especie fin